Y a esta hora se produce información de último minuto en el Palacio de Miraflores. Nos conectamos. Muy buenas tardes. El contacto lo establecemos desde la sala de prensa. Simón Bolívar del Palacio de Miraflores ofrece declaraciones ante la prensa nacional e internacional la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delsi Rodríguez Gómez. Muy buenas tardes para toda Venezuela. Bueno, me voy a retirar la mascarilla que tanto necesitamos para protegernos del COVID-19. Bueno, me acompaña el canciller de la República, el profesor Jorge Arreaza, el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, el profesor Freddy Ñañez. Hemos querido compartir información relevante. Como ustedes bien saben, el día de ayer el fiscal general de la República, el doctor Tarek William Saab, presentó ante la Corte Penal Internacional un alcance de informe sobre el caso que se lleva, el examen preliminar que se lleva contra Venezuela, contra el Estado venezolano y altas autoridades de nuestro país. Se presentó una ampliación de informe, el cuarto, que ya se ha remitido ante la Corte Penal Internacional. Bueno, información realmente muy relevante. Se trata de un estudio de Big Data, de expertos independientes, que hicieron un referente, se metieron a profundidad a través de la técnica Big Data, del análisis de las redes sociales. Y cómo desde las redes sociales se construyó falsamente los parámetros para llevar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Muy importante los datos y los detalles que vamos a dar a continuación. Todos sabemos que se trata de una gran falsa, todos sabemos que se trata de una gran manipulación de gobiernos del cartel de Lima, donde por cierto, Canciller, está Colombia. La comunidad internacional está estupefacta ante la masacre que está ocurriendo en Colombia y al hermano pueblo de Colombia. Desde acá nuestra solidaridad al hermano pueblo de Colombia que está siendo masacrado. Las imágenes son realmente estruendosas, terribles, como la policía dispara abiertamente con ametralladoras, están empleando paramilitares para disparar contra la población civil. Terrible. Bueno, justamente este ardit comunicacional que se fundó y se basó en las redes sociales construyó falsamente un caso contra Venezuela. Hemos nosotros ido desmontando, caso por caso, basado en la realidad, basado en hechos. Pero hemos demostrado con el informe que se presentó el día de ayer, siempre en el ánimo de cooperación con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, Venezuela forma parte del Estatuto de Roma, Venezuela está consciente de los mecanismos de cooperación internacional y ha brindado justamente toda la información precisa a esta Fiscalía para que no se den pasos en falsos contra nuestro país. Pero lo que ha ocurrido realmente en las redes sociales es un linchamiento mediático contra Venezuela. Un país, yo diría, de muy pocos en el mundo, donde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por el pueblo venezolano en 1999, consagra a Venezuela como un Estado Constitucional de Derechos Humanos, entiéndase bien, un Estado Constitucional de Derechos Humanos. Los derechos humanos forman parte transversalmente de toda la vida nacional, política, económica, social y cultural, está fundada en los derechos humanos, justamente como contraposición a la grave violación de los derechos humanos ocurridos durante la Cuarta República, durante los gobiernos, punto fijista. Soy hija, víctima, justamente de esa política de asesinar, de torturar, de desaparecer que instauraron en Venezuela las democracias representativas, punto fijista, donde la disidencia política se castigaba con la muerte, con la tortura, con la desaparición, donde los jóvenes no se podían expresar libremente. Nosotros sabemos, porque fuimos jóvenes estudiantes, lo que significaba salir a protestar. Sabemos lo que eso significaba, a protestar con nuestra alma, sin armas. No como ocurrió aquí en el 2014 y en el 2017, donde empleaban hasta lanzacohetes de fabricación casera, donde el Estado venezolano defendió la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo, fue entre unas manifestaciones extremadamente violentas, donde ese plan se concibió en los Estados Unidos de América, se ejecutó con los factores extremistas de voluntad popular y de primera justicia en nuestro país, se financió externamente, buscaban derrocar al gobierno constitucional de Venezuela. Hay un contraste muy grande en la historia de nuestro país. Ellos no pueden ocultar lo que hicieron cuando fueron gobierno. Y es lo mismo que repitieron en la oposición, cada vez que quitaron la vida a jóvenes venezolanos, degollándolos a los motorizados, humildes trabajadores de nuestra patria, cuando disparaban a mansalvas. Y el Estado venezolano se defendió, siempre con la prohibición de uso de armas de fuego. Y el presidente Nicolás Maduro fue muy claro sobre sus instrucciones. Primero que nada el respeto a la vida, primero que nada el respeto a los derechos humanos. Y si algún agente de seguridad, algún agente de Estado cometió alguna violación, inmediatamente judicializado. Esa es la verdad de lo que ha ocurrido en estos años. Bueno, Venezuela ha ido desmontando toda esta patraña fundada en mentiras, en falsarias, en falsedades, en opiniones convertidas en hechos, sin ningún tipo de sustento. Los medios de comunicación, sobre todo, principalmente las redes sociales, se sirvieron para esta campaña orquestada en Washington. Esta campaña dirigida por el impresentable de Luis Almagro. ¿Qué ha hecho Luis Almagro por los pueblos de nuestro hemisferio? Se fue a Bolivia a dar un golpe de Estado. Un año más tarde, el pueblo de Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador, salió a restituir la democracia y el hilo constitucional en ese país. Ustedes no han visto, Almagro, cuando los pueblos del Caribe son azotados por huracanes. Yo no lo he visto, por cierto, en San Vicente y las Granadinas. Allí llegó la mano solidaria del ALBA, pero yo no he visto a Luis Almagro. Yo no he visto a Luis Almagro en Colombia, por ejemplo, ahorita que están en este instante masacrando al pueblo de Colombia. Es un impresentable y quedará aislado en la historia. Colombia, toda esta artimaña fue concebida con Luis Almagro, con gobiernos del cartel de Lima, ahí está, Colombia. Lo que está ocurriendo, ¿qué va a decir Colombia? ¿Qué tiene que decir Colombia? ¿Cuál es la excusa? Más de 40 muertos, más de 100 desaparecidos. Las imágenes son terribles realmente, Canciller. Estamos consternados por la masacre que se está dando contra el pueblo colombiano. Pero que era una crisis que ya era imposible ocultarla. Porque poco se hablaba de los asesinatos contra líderes sociales en ese país, contra periodistas. Poco se hablaba de cómo ellos mismos rompieron los acuerdos de paz, del cual Venezuela fue un país garante, porque somos los primeros interesados en que no se traiga la guerra de Colombia a Venezuela. Y sumamos todos nuestros esfuerzos por la paz. El gobierno de Iván Duque realmente ha excedido incluso los parámetros de sus amos. A un nivel, repito, que ya no lo pueden ocultar, ni los medios de comunicación que se han servido para la publicidad falsa sobre Colombia, ni lo pueden ocultar los gobiernos que pensaban y crearon a Colombia como un paraíso imperial en Sudamérica. Un verdadero fracaso imperial. Ese proyecto es un fracaso para los pueblos. Y ahí está el pueblo de Colombia en las calles. Bueno, volviendo al centro, se presentó un estudio muy bien elaborado donde se examinaron y está a través de la Big Data, se están analizando más de 70 millones de tweets. Escúchese bien, un universo de 70 millones de tweets. Ya de lo que hemos visto apenas en 15 millones de tweets, exactamente, voy a dar el número, 15 millones 345 mil 683 tweets, con más de 1 millón 400 mil avatares, para las personas que poco conocen, ministro Frey Ñáñez, que son avatares, son las imágenes que van en los perfiles de las cuentas Twitter, y más de 31 millones de interacciones, la conclusión ha sido que existe un núcleo muy pequeño, un núcleo muy pequeño de perfiles en Twitter. Es un grupo pequeño que ha creado, a través de los bots, es decir, el uso de robots, el uso de la tecnología para amplificar estas opiniones falsas, a través de los trolls, donde se busca el linchamiento de personalidades, de la imagen de un país, a través de estos mecanismos fraudulentos, se ha pretendido basar un caso que no existe contra Venezuela. ¿Qué determinó este estudio? Pequeña cantidad de usuarios, muchas interconexiones a través de estos mecanismos tecnológicos fraudulentos, el color rosado que ustedes ven, son los pocos perfiles de usuarios de Twitter, y cómo amplifican esas opiniones y esas falsas realidades y matrices que pretenden imponer contra Venezuela. Allí está el mecanismo tecnológico, el papel de las redes sociales, cómo amplifican, cómo crean opiniones, cómo crean artificiosamente tendencias. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de influir en quienes tienen que tomar una decisión en la Corte Penal Internacional. Un caso creado artificialmente no tiene sustento en la realidad. Y buscan incidir justamente en los decisores de estos organismos. Es una cosa muy grave, es una operación muy grave. Siempre le pedimos a la comunidad internacional que todos debemos vernos en el mismo espejo, porque lo que le hacen hoy a Venezuela se lo pueden hacer mañana a cualquier país. Según decidan los poderes imperiales, según decidan los poderes hegemónicos, según decidan los poderes fácticos, fácticos, el poder financiero internacional, las transnacionales de la comunicación, sustituyen ahora a organismos internacionales con décadas de existencia, con regulaciones muy claras establecidas en el derecho internacional, ahora son sustituidos por este conjunto de robots que crean perfiles falsos y crean matrices para influir y crear incidencias. Ellos buscan influir en la calificación de hechos de delitos internacionales. Buscan tipificar delitos que no existen. Así que, además de este análisis, también se buscó, del universo de los tuits, vamos a mostrarlo acá, se analizaron 480 fuentes abiertas. De esas 480 fuentes abiertas, el 61% corresponde a medios de comunicación verificados. y un 27% corresponde a las redes sociales, es decir, un número minoritario frente a ese 61%. Pero el poder de este 27% es estruendoso. El impacto que tiene es muchísimo mayor, es más relevante. De ese 27%, el 88% lo acapara el Twitter, que fue donde se creó, a través de estos medios fraudulentos, esta falsa matriz contra Venezuela. Pero ellos además agarraron, este equipo de expertos independientes de Big Data, agarraron 98 tuits, una muestra, e hicieron un análisis. El resultado, solamente 4%, escúchese bien, solamente 4% de los tuits de opinión, eran avalados por alguna información. Por alguna información. Hasta ahora no hemos entrado en el ámbito de la ciencia. Que uno diga, tiene fundamento científico o tiene basamento en la realidad. Estoy diciendo que solamente el 4% tenía sustento en alguna información. El 17% de los tuits de información venían acompañados de un enlace con medio de comunicación o elemento audiovisual. Pero el 79% eran tuits de opiniones no avalados por ninguna información ni por elemento audiovisual. Es decir, lo que se le ocurre a cualquiera, pues. De repente, yo agarro 100 robots y empiezo a decir, X medio de los que está aquí presente son una estafa. Es mi opinión. Yo no tengo ningún basamento en la realidad. No tengo nada que lo sustente. Pero sí tengo esta poderosa herramienta que a través del fraude siembra la matriz de que ese medio X es una estafa. Y así se han construido linchamientos contra autoridades venezolanas. Se ha construido un linchamiento mediático internacional contra nuestro país. Pero aún más, voy más allá. De 293 noticias verificadas, el 70% son noticias opositoras. El 70% son versiones de la oposición. ¿Por qué presentamos este estudio a la Corte Penal Internacional, a su fiscalía? Para que no se dé un paso en falso. Para que sepan que están haciendo un examen preliminar basado en falsedades, basado en mentiras y en matrices construidas a través del Twitter. Noticias construidas a través del Twitter. Desde Venezuela alzamos la voz. Es algo muy grave lo que está ocurriendo. Ya sabemos con esta herramienta de los medios sociales que se pueden mal emplear para la fake news. La humanidad, bueno, ya conoce lo que es una noticia falsa llamada fake news. Ya saben los mensajes de odio que se transmiten a través de redes sociales. Ya saben que se utilizan robots, que se utilizan trolls para linchamiento. Y además se asumen opiniones como hechos de la realidad. Lo que le hemos dicho a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es primacía de la realidad, como dicen los abogados. Los hechos, los hechos, no las matrices creadas por el Twitter ni por robots que buscaron amplificar versiones sobre las autoridades venezolanas y sobre el Estado venezolano. Se ha dado así algo muy grave, Canciller, que es el linchamiento mediático contra Venezuela. Como un instrumento más de la guerra híbrida que hay contra el país. No solamente haber asfixiado económicamente a Venezuela. El linchamiento que se ha dado contra la imagen de Venezuela con efectos y consecuencias económicas. El bloqueo económico con consecuencias terribles sobre nuestra población. Es la guerra híbrida que hay contra Venezuela. Canciller, elevemos nuestra voz ante la Organización de las Naciones Unidas. Que el caso de Venezuela se tome como un caso ejemplo de cómo se está violentando todo el entramado jurídico del derecho internacional público, del derecho internacional privado. Cómo se está socavando y vulnerando la Carta de las Naciones Unidas. Debemos elevar nuestra voz a la Organización de las Naciones Unidas. Secretario General Antonio Guterres, aquí está la Carta de las Naciones Unidas. Hagamos valer esta carta. Venezuela forma parte y es promotora del grupo de países en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Elevemos nuestra voz como comunidad internacional. Porque, repito, lo que le están haciendo hoy a Venezuela se lo pueden hacer a cualquier país. Y estos organismos internacionales, como la Corte Penal Internacional, en cualquier momento puede ser borrada de un sopetón sencillamente porque ha sido sustituido por el juzgamiento de las redes sociales y las matrices que falsamente crean. Es algo muy grave. Es algo muy grave. La comunidad internacional, a la cual forman parte los estados soberanos basados en la voluntad de los pueblos, está siendo sustituido por poderosos, por los poderosos del mundo, por los dueños del capital, por los dueños de las transnacionales de la comunicación. Y los pueblos quedan sencillamente indefensos. Porque lo que se busca en última instancia es vulnerar el orden constitucional de Venezuela. Lo que se busca es deslegitimar el gobierno constitucional de Venezuela. Hoy el presidente Nicolás Maduro es presidente porque se sometió al escrutinio público a través de un proceso de votación. No porque se fue a una plaza y dijo, yo soy presidente. No, no, no. La legitimidad del gobierno de Venezuela está en la soberanía popular. Y la soberanía se ejerce a través del voto, como expresión de la democracia participativa, que también está en nuestra constitución, de avanzada. Superamos esa etapa de la democracia representativa. Así que Venezuela hace un llamado ante la gravedad de esta gran operación que se ha incrustado para pretender justificar un paso en la Corte Penal Internacional. Un paso en falso. Así que el llamado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es a atender con rigurosidad científica, profesional, apegado a la ley, la realidad de Venezuela. Y no la realidad que pretenden imponer estos medios de comunicación. Bueno, Venezuela seguirá, como lo dije. Con esto quiero cerrar mis palabras. Seguirá cooperando con este organismo internacional, como lo hemos hecho desde el primer momento. Porque además, Venezuela, el año pasado, presentó ante la Corte Penal Internacional, allí sí fuimos con pruebas, suficientes, bastantes, una denuncia contra el gobierno de Donald Trump, sus autoridades, por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. Ellos lo confesaron. El bloqueo contra Venezuela tiene un objetivo, derrocar al gobierno constitucional. Y el precio a pagar, el precio a pagar es el sufrimiento del pueblo de Venezuela. Así lo han declarado. ¿Cuántas pruebas ha presentado el Canciller? Confesiones de su Secretario de Estado, del Secretario del Tesoro, de la USAID, donde dicen, bueno, es el precio que se debe pagar, es el daño colateral. El sufrimiento del pueblo de Venezuela es el daño colateral para derrocar y hacer un cambio de régimen en Venezuela. Y es el objetivo del bloqueo. Bueno, allí fuimos a la Corte Penal Internacional, con pruebas, suficientes, amplias, llevamos a las víctimas, están las declaraciones de las víctimas, los que fueron afectados en alimentación, en salud, en vivienda, las heridas sociales que ha creado este bloqueo criminal y que llevó a la relatora para medir el impacto sobre los derechos humanos del bloqueo. La doctora Elena Duján llevó a presentar un amplio informe, muy detallado, con cifras reales, no con estos robots, no. Ella sí llevó un informe con datos verdaderos, como los que presentó Venezuela ante la Corte Penal Internacional, en este caso, donde se, de forma sistemática y masiva, se han afectado los derechos humanos del pueblo venezolano. Así que, nosotros seguiremos, en nuestra cooperación, nosotros seguiremos en respeto absoluto al derecho internacional, a la Carta de las Naciones Unidas. No hay otro camino. Nuestro camino es la legalidad nacional e internacional y a eso nos apegamos. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Bien, ha sido la declaración de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delsi Rodríguez, que denuncia manipulación mediática, linchamiento mediático y uso fraudulento de las redes sociales sobre la realidad de la República Bolivariana de Venezuela ante denuncias en la Corte Penal Internacional. detallaba que el Ministerio Público presentó un cuarto informe para acreditar el uso fraudulento de las redes sociales en nuestro país. Un estudio, un informe elaborado de Big Data que dan cuenta sobre el manejo de las noticias en las plataformas digitales y denunciaba la vicepresidenta ejecutiva de la República que justamente instancias internacionales se basan en informaciones publicadas en fuentes no oficiales, fuentes secundarias, publicaciones en redes sociales testimonios de terceras personas que no han sido verificadas y que con estas matrices de opinión buscan crear a través del uso de programas informáticos posicionar etiquetas con el uso de estas plataformas informáticas denominados Robox o Vox en las plataformas digitales para posicionar tendencias negativas de la República Bolivariana de Venezuela que no están acordes con la realidad. En este estudio de Big Data justamente los porcentajes de noticias oficiales y las publicaciones en redes sociales dan cuenta justamente de la no veracidad de la información instaba a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a trabajar directamente con las instituciones venezolanas en el caso del Ministerio Público con la Defensoría del Pueblo con los tribunales penales pertinentes justamente que son las fuentes autorizadas en el caso en materia de derechos humanos hacía referencia y exhortaba e instaba al Canciller de la República Jorge Arriaza a llevar este caso ante la Organización de las Naciones Unidas para que se tome de referencia este posicionamiento y lo que ella ha denominado linchamiento mediático ante esta instancia internacional justamente para que el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas tome referencia en este contexto y se haga preservar la carta de esta instancia internacional ha dicho que continuará Venezuela trabajando articuladamente con la ONU y con la Corte Penal internacional pero el llamado es justamente apegarse a la realidad y al trabajo con las fuentes oficiales es parte de la información que manejamos desde la sala de prensa Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores y con este resumen retornamos el contacto de la Corte Penal de la Corte Penal